A nivel nacional, a nivel mundial, hay muchas personas que conocieron al divino Luis Antonio Soto Romero, pero uno lo reconoció. Y desde ahí, le fue entregado 4.000 divinos planos telepáticos. Y desde ahí se vuelve el depositario custodio por voluntad divina de la divina revelación Alfa y Omega. Para mí es grato presentar a nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada. Adelante, hermano Antonio. Bueno, hermanas, hermanos. Dando gracias infinitas al divino Padre Jehová, Padre de toda la creación. Padre de todo cuanto existió, de todo cuanto existe y de todo cuanto existirá en la eternidad de los tiempos. Nuestro divino Creador. A nombre de la hermandad del Cordero de Dios, se les da la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Saludos cristianos, saludos cordiales, saludos espirituales. Bueno, mi tema va a ser así, hermanos. Yo no domino mucho esto de las momias, las tumbas, etc. Pero sí, al final, voy a conversar sobre ello y vamos a dar nuestra opinión a nivel de hermandad. Y en base a la divina revelación, alfa y omega, que es la divina verdad que viene de Dios. Allí está revelado todo, el pasado, el presente, el futuro. Incluso está revelado y explicado el futuro del futuro. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? Es que tenemos que entender y comprender que en la creación de Dios, todo es viviente. Y siendo todo viviente, significa que el futuro también es viviente. Y siendo viviente el futuro, significa que el futuro a la vez tiene su futuro. Y Dios, precisamente, ve el futuro del futuro. Por eso que Él nos hace revelaciones, adelantándose al tiempo presente que estamos viviendo. Y nos habla del pasado, del presente, del futuro. Nos habla del todo, sobre el todo. Es la divina revelación, alfa y omega. Es la tercera y última doctrina, ciencia, que Dios envía para nuestro planeta Tierra. Es puro conocimiento para todo entendimiento. Es la continuación de las sagradas escrituras. Es el apocalipsis revelado y explicado para todo entendimiento. Es la visión de Juan materializada. O sea, esto está en la Biblia, Apocalipsis capítulo 5. Los rollos y el cordero. Gracias infinito al Divino Padre. Eso que estaba en la Biblia como profecía, ahorita se está cumpliendo. Y sépanlo, hermanos, que el nombre de Perú también está en la Biblia. Pocos lo han descubierto, porque pocos estudian el Divino Evangelio. Solamente lo leen. Capítulo, versículo, aquí dice, aquí dice que Pedro, que Juan, que Mateo, que Lucas, que Marco, que Santiago. Y nada más. No hay ciencia, no hay sabiduría, no hay enseñanza, no hay conocimiento. Por eso es que estamos atrasados, hermanos, en cuanto al conocimiento. Y para colmo de males, casi nadie busca la verdad. Todos nacemos para buscar la verdad que nos conduce a Dios. Bueno, primeramente, les explico. Voy a mostrar, de los 30 que tengo, 10. 10 conclusiones de la ciencia humana, de que prueban, comprueban y demuestran que la Tierra ha sido visitada por seres que vienen del espacio. Luego, he preparado un pequeñito ensayo, uno de los tantos que vengo haciendo, para anunciar las buenas nuevas del Señor. Y, lógicamente, hermanos, terminando la proyección, voy a entrar a compartir el conocimiento. Yo hablo, 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 pero me da la impresión que no me entienden o no me dejo entender. Esta vez he decidido compartir una página de solamente de tres divinos planos. Nada más. Y el final. Luego, lo tengo por escrito, mis conclusiones sobre las momias de Nazca. Hermanos, quiero decirles, yo, nosotros aquí en la hermandad, respetamos ideas, puntos de vista, opiniones, conceptos. Todos pensamos de diferente forma. Pero lo importante es llegar a la verdad de Dios. Y, precisamente, esa verdad que está prometida en la Biblia, viene de Dios. Es por eso que el Divino Evangelio dice, La verdadera sabiduría viene de Dios. Y el Divino Maestro llega cuando el discípulo está preparado. Quien les habla, vivió experiencias increíbles, que de vez en vez lo relato en las conferencias. Aunque no me crean, mi deber es decirles la verdad. Entonces, las evidencias de que he encontrado con el Hijo de Dios, que he conversado con el Hijo de Dios, que he sido ilustrado por el Hijo de Dios, ahí están las evidencias. De esos planos que ustedes están viendo, son cuatro mil, cuatro mil divinos planos que he recibido. El contenido de esos divinos planos, precisamente, lo estamos difundiendo, expandiendo y compartiendo por medio de la radio. Y esto se está expandiendo, no está solamente acá en Lima, Perú. Entonces, valiéndome este momento, y antes de iniciar la conferencia, quiero, primeramente, hacer un saludo cordial y fraterno a todas las hermanas y hermanos oyentes de la Hora Estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega, un programa cristiano, cultural, filosófico, espiritual. Y quiero también hacer llegar mis saludos a Radio Sentinela de Chincha, Radio Frecuencia de Arequipa, Radio Onda Popular de Puno, Radio La Buenaza de Huancayo, Radio Melodía de Pucalpa, Radio Caplina de Tacna, Radio Bienestar de Lima y Radio Rede de Cusco. Así la ciencia se va expandiendo, poco a poco, poco a poco. Y dice Dios en la Divina Revelación, del Perú sale la más grande revelación para todo el planeta. Porque Perú, así como Belén fue escogido para que nazca el Hijo de Dios, así Perú ha sido escogido para recibir la Divina Revelación y del Perú sale para todo el planeta. Algo que ya se está cumpliendo. Estamos en el Internet a nivel planetario. La radio que difundimos también tiene Internet y nos escuchan en diferentes lugares del planeta. donde hay más inquietud por el conocimiento es en México. A mí me sorprende. Nos están invitando para ir a dar conferencias y ahí estamos conversando. Llegamos a un acuerdo y nos vamos hasta la Ciudad de México. Bueno, ahora sí creo que hermanitos vamos a iniciar para acortar el tiempo. Repito. Primero, 10 evidencias de que la ciencia terrestre prueba, comprueba y demuestra que hay vida inteligente en el cosmos y ellos han venido a la Tierra. Y luego un pequeñito ensayo que he hecho pensando en esta actividad y espero que sea de vuestro agrado. Adelante, hermano técnico. Top 10 obras que parecen hechas por extraterrestres. Número 10. Los Moais de Rapanui. Rapanui, o Isla de Pascua, es una isla de Chile. Ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico, lo que hace interesante a la isla son los Moais, unas extrañas figuras enormes de lava volcánica. Los Moais están espartidos por toda la isla, son más de 900. Labrar y trasladar estos Moais resultó un esfuerzo sobrehumano. Aún hoy se siguen tejiendo teorías de cómo se pudieron trasladar, si muchas de ellas superaban las 50 toneladas. Podrían representar los Moais a divinidades, o podrían representar a antiguos visitantes, o son efectivamente vestigios de seres de otros mundos. El misterio de los Moais seguirá interrogando a la humanidad por mucho tiempo. Número 9. Saidonia, en Marte. ¿Quién habitó Marte hace millones de años? Esa es la pregunta que muchos científicos se hacen actualmente. Saidonia Mensae, es una región marciana situada en las coordenadas 33 norte y 13 oeste. La región cobró notoriedad a raíz de la observación de inusuales formaciones rocosas en la superficie. El 25 de julio de 1976 la sonda Vikingo 1 realizó esta impresionante fotografía sobre la zona. Aquí podemos ver la comparación entre la imagen de 1976 y la última imagen de la NASA en 2001. Hay muchos científicos que afirman que esta estructura es artificial, es decir, fue creada hace millones de años por una inteligencia superior. El científico Steven Benner, afirma que hace millones de años Marte era un lugar más propicio para la vida que la Tierra. Número 8 Fortaleza de Sacsayhuaman El parque arqueológico de Sacsayhuaman, se ubica en Cusco, en Perú. Y contiene más de 200 sitios arqueológicos. No se sabe exactamente cómo fue construida la fortaleza principal. Actualmente se puede apreciar sólo el 20% de lo que fue el grupo arquitectónico. Hay quienes enfáticamente afirman que esta construcción es imposible en la época que se hizo. Como pudo el pueblo inca, que no conocía la polea ni la rueda, levantar rocas que pesaban 150 toneladas. La perfección, con que están puestas las rocas una sobre otra, como si encajaran en un gran rompecabezas, deja perplejos a los científicos. Ni siquiera es posible introducir el filo de una navaja por las grietas. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Cusco hace casi 500 años, preguntaron, ¿cómo se había construido tal edificación? Pregunta que hasta el día de hoy nadie ha podido contestar. Número 7 Figuras en los campos de cultivo Este fenómeno comenzó en el año 1976, en Reino Unido y se mantiene hasta hoy en día, han aparecido figuras también en Alemania, Nueva Zelanda, Suiza, etc. Al principio fueron simples de 9 o 10 metros, pero con el tiempo pasaron a ser figuras muy complejas. Aunque mucho se ha hablado de fraude, algunos investigadores del fenómeno OVNI creen que estarían tratando de contactarse con nosotros. El misterio de estas figuras aún no ha sido develado. Esta figura llamó mucho la atención, representaría a un alienígena sosteniendo un disco con un mensaje en código ASCII. Tuvo mucha repercusión entre ufólogos y estudiosos del fenómeno OVNI. Se le ha denominado, mensaje de Sparsholt. ¿Serán estos mensajes, una forma de contactar a la raza humana para una visita definitiva a nuestro planeta? Recordemos que también el ser humano ha enviado mensajes al espacio. Número 6 Chichen Itza Ubicada en México, Chichen Itza es una de las siete maravillas del mundo moderno, uno de los lugares más enigmáticos del mundo, y uno de los últimos y más importantes vestigios de la civilización maya. La civilización maya estaba muy ligada a los astros tanto su arquitectura, su religión, y su sociedad. Muchos interpretan esto como la existencia de dioses extraterrestres, naves espaciales, incluso, una civilización alienígena. Chichen Itza guarda muchos misterios, algunos de los cuales recién se empiezan a investigar. Número 5 Tecnología del futuro en Egipto La cultura egipcia es sin duda una de las más enigmáticas civilizaciones que ha existido. El legado del antiguo Egipto es quizás el más importante de la humanidad en más de 5.000 años de historia. Muchas evidencias encontradas en Egipto apuntan a una civilización con tecnología avanzada. Una civilización capaz de deslumbrar al hombre moderno y maravillarlo con el conocimiento de sus antiguos moradores. Uno de los misterios egipcios es la técnica de la momificación. ¿Cómo obtuvieron el conocimiento para preservar cuerpos de casi 6.000 años de antigüedad? La maestría de su técnica no tiene comparación en la historia humana. Otra de las evidencias de tecnología moderna en el Egipto antiguo, es esta construcción en el Templo de Avidos. Muchos ufólogos creen que los grabados en relieve representan figuras de vehículos modernos, tales como helicóptero, submarino, tanque, y una misteriosa nave extraterrestre. Otro de los fascinantes dibujos encontrados en Egipto es este. Se cree que representan el uso de bombillas eléctricas, y no han sido los únicos de este tipo hallados hasta hoy. También se encuentra el pájaro de Saqqara, es una pieza tallada de madera que dadas sus características simbolizaría a un avión moderno. Los que mantienen la teoría de la tecnología extraterrestre en Egipto, creen que el aparato representa a un avión moderno visto en el aire, dadas las similitudes del objeto fuera de tiempo. Número 4. Stonehenge. El gran círculo megalítico de gigantescas piedras de Stonehenge, ubicado en Reino Unido. Sus enormes piedras plantean preguntas que pueden estar más allá de toda solución. Se cree que fue hecha dos mil años antes de Cristo. ¿Quién construyó Stonehenge? Investigadores creen que sirvió como lugar de culto o de rituales. Otros creen que fue un observatorio astronómico, incluso un cementerio para los escogidos de la época. Aunque por lo arduo y complejo de esta construcción quizás indique algo más. ¿Fue quizás un punto de encuentro más en la Tierra para los humanos y extraterrestres? ¿Fue asimismo un legado de otro mundo? Son preguntas que todos quisiéramos poder responder acertadamente. Número 3. Machu Picchu la ciudad perdida. Machu Picchu se ubica en la ciudad de Cusco en Perú, es una de las siete maravillas del mundo moderno. Y uno de los lugares más deseados en conocer. Descubrir Machu Picchu ante nuestros ojos, puede significar para cualquier visitante una experiencia sobrecogedora. Machu Picchu está rodeado de misterios. Escondida entre los riscos y la vegetación frondosa, la antigua ciudad de Machu Picchu permaneció secreta hasta el siglo XX, ni siquiera los conquistadores supieron de ella. Ubicada a 2.500 metros de altura, los constructores de esta ciudadela debieron ingeniárselas para levantar o arrastrar, gigantescos bloques de piedra, para su construcción. Pero no sólo era el trabajo de mover las piedras, lo cual ya era un imposible para una sociedad que no usaba la rueda, y que si la hubiera descubierto hubiera sido inútil en un terreno tan abrupto como los Andes. El trabajo que realizaron con esas piedras, un trabajo detallado y de ajustes perfectos, imposibles de imitar aún en nuestros días. Muchos sugieren, que los constructores de Machu Picchu tenían conocimientos dados por visitantes de otros mundos, hoy ocultos u olvidados. Pero que en esos tiempos les sirvieron para realizar tal maravilla arquitectónica. Algunos investigadores creen que bajo la ciudadela de Machu Picchu se esconden los vestigios de una aún, más antigua civilización. Número 2. Las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son el portento más grande y emblemático de la humanidad. La gran pirámide de Giza es una de las siete maravillas del mundo antiguo, y la única de estas que aún perdura. La construcción de las pirámides es uno de los enigmas más grandes de la historia. Las pirámides de Giza están alineadas con las tres grandes estrellas de Orión conocidas como las Tres Marías. Los intrincados pasajes secretos, los enigmáticos dibujos y la maestría de las edificaciones revelan una tecnología imposible para una civilización tan antigua. ¿Pudieron estas pirámides haber sido construidas por seres de otros mundos? ¿O quizás por unos viajeros humanos con tecnología avanzada? En todo caso, de un momento a otro, en un periodo muy corto de tiempo, esta tecnología desapareció. Algunos dicen que la tecnología se perdió con el tiempo, y que los humanos fueron capaces de esto y mucho más. Siendo un cataclismo o catástrofe a gran escala la que nos devolvió a la Edad de Piedra. Una de las teorías más audaces es que las pirámides de Egipto fueron creadas con ayuda de seres de otro planeta, y que aún hoy mantienen una conexión, una energía que une al planeta y al universo. Número 1. Las líneas de Nazca. En el Perú, a 450 kilómetros al sur de Lima, y cerca del Océano Pacífico, se encuentra Nazca. Dibujadas cuidadosamente en medio de una de las zonas más áridas del planeta, se encuentran las líneas y geoglifos. Las líneas de Nazca son uno de los grandes misterios de la arqueología mundial. Ya que por la historia y lo inusual de su existencia no tiene parangón alguno en la Tierra. Descubiertas en 1547 por conquistadores españoles. Han sido estudiadas desde antaño numerosas veces. Lo más enigmático de las líneas de Nazca es que es imposible ver los dibujos desde Tierra, se debe sobrevolar las líneas. ¿Quién las hizo? ¿Cómo? ¿Y para qué? Existen numerosas hipótesis que tratan de explicar las líneas. Algunas de estas figuras superan los 300 metros. Algunos creen que eran antiguas carreteras de las culturas pre-incas. Otros creen que se trata del mayor calendario astronómico del mundo. Sin embargo muchos investigadores están convencidos de que se trata, sin duda alguna, de evidencia extraterrestre. Esta enorme figura ha acaparado la atención de muchos ufólogos, pues se trataría de un antiguo astronauta. ¿Por qué los Nazca hicieron dibujos que sólo se podían ver desde el cielo? ¿Podría ser posible que algunos seres inteligentes pudieran volar 500 años antes de Cristo? ¿Podrían los Nazca haber sido testigos de un aterrizaje espacial? ¿Son acaso sus dibujos un recuerdo, un clamado hacia esos antiguos visitantes? ¿Por qué los Nazca se obsesionaron en clamar al cielo? ¿Esperaban en la inmensidad de las estrellas a esos visitantes que alguna vez fueron amigos? Las respuestas a estas interrogantes. Quizás nunca las sabremos. Bueno, como dice la hermana locutora, las respuestas a todas estas inquietudes está revelado y explicado en la Divina Revelación Alfa y Omega. Mi deber es comunicarles. Este divino conocimiento es para los que buscan la verdad. Este divino conocimiento es para los que quieren realmente conocer más y comprender mejor al divino Creador. Este conocimiento es para los que desean un mundo nuevo, para los que desean cambios y transformación. Bueno, hermanas, hermanos, les voy adelantando. El hallazgo en Nazca es una puerta que se abre. Y aquí precisamente conoceremos a los verdaderos buscadores de la verdad, a los verdaderos investigadores que muchas veces van de padre a hijo. No se detienen ante nada. Siempre tratan de buscar más, encontrar más, saber más, conocer más, entender más y comprender mejor. Hermanas, hermanos, el conocimiento de Dios Padre es infinito, amplio, vasto, profundo, no tiene límites. De tal manera que cuanto más se sabe, menos se sabe y más hay que aprender. Y jamás lo sabremos todo. Porque el único que lo sabe todo en el infinito universo es Dios, el Padre Eterno. Y sólo Él tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo. Porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento. Bueno, vamos a ver la segunda parte, hermanitos. Son evidencias, lo mismo planos, hermanitos. Yo trato de hacerlo de diferentes formas, buscando la inquietud, buscando el interés, la curiosidad, por saber qué hay más allá de la Tierra. Y lo que viene de más allá de la Tierra es precisamente la divina revelación alfa y omega, la revelación de Jesucristo por voluntad divina. Entonces, pasemos a ver, hermanito, la segunda parte. De ahí sí viene el diálogo. Adelante, hermano. Anunciando las buenas nuevas del Señor. La divina verdad que viene de Dios Padre para conducirnos hacia la verdad total. Desde el lejano e infinito macrocosmos, la divina morada celestial del Padre Eterno. Desde los lejanos soles alfa y omega de la galaxia trino del macrocosmos. Desde el infinito universo expansivo, pensante y viviente. Y desde todas partes. El divino Padre Celestial, el único Dios viviente que da y quita la vida, el supremo Creador del infinito universo, el divino, glorioso, majestuoso y todopoderoso Padre Jehová de los ejércitos, se comunica con los hombres terrenales y lo hace mediante la colosal y prodigiosa escritura telepática. La divina y gloriosa revelación de Jesucristo. La divina revelación alfa y omega. La divina y gloriosa doctrina ciencia del Cordero de Dios, que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo, porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. Es el divino mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre, el Espíritu Santo de la verdad, que nos conducirá a la verdad total, revelándonos y explicándonos, con base bíblica y con base científica, el origen, la causa y el destino de todas las cosas conocidas y desconocidas por el conocimiento humano en constante evolución expansiva y espiritual. Tenemos que entender y comprender como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes, que sólo Dios Padre, habiéndolo creado todo, sólo Dios tiene la potestad de revelarlo y explicarlo todo, porque creación y explicación marchan paralelos en el conocimiento de las cosas. Estimadas hermanas y estimados hermanos, la verdadera sabiduría viene de Dios y el Divino Maestro llega cuando el discípulo está preparado. Por la gloria infinita del Divino Padre Celestial, la hermandad del Divino Cordero de Dios, hermandad cristiana, cultural y espiritual, lucha y trabaja para que lo increíble se haga creíble y para que lo imposible se haga posible. Este es un testimonio en vivo y en directo, una experiencia increíble por la humanidad incrédula y materialista de estos últimos tiempos de la prueba de la vida. ¿Quién les habla? Vuestro hermano espiritual, Antonio Córdoba Quesada, os manifiesta una verdad increíble que parece un sueño, una fantasía o una ciencia ficción, pero es una verdad sustentada con evidencias fehacientes, palpables, verificables, demostrables y comprobables por el intelecto humano en constante evolución, expansiva y espiritual en busca de la verdad universal de Dios Padre. Los divinos rollos o planos telepáticos que ustedes están viendo fueron escritos telepáticamente por un divino Padre Solar, extraterrestre, procedente de los lejanos soles Alfa y Omega de la galaxia Trino del Macrocosmos, quien viene al planeta Tierra traéndonos el divino mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre, la doctrina ciencia del Cordero de Dios, la divina y gloriosa ciencia celeste, la tercera y última doctrina revelación para el tercer milenio. Dios, el Padre Eterno, anuncia a la presente generación el retorno glorioso y triunfal del divino primogénito solar Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y la Omega, el divino Maestro de Maestros, el Fiel y Verdadero, el que nunca murió ni jamás morirá, el que fue, el que es y el que será eternamente, el que prometió volver para juzgar a razas y naciones, para juzgar a los vivos y a los muertos y para restituir el orden de todas las cosas mal hechas por los hombres pecadores y mortales en prueba de vida planetaria con olvido momentáneo de su pasado galáctico. significa que el divino primogénito solar Cristo ha vuelto a la tierra. La colosal y prodigiosa escritura telepática de Dios es la evidencia indiscutible. Se cumple con avisar, comunicar, anunciar e informar sobre el más grandioso y trascendental acontecimiento de los últimos tiempos de la malamente llamada era cristiana que llega a su fin para dar paso a una nueva y portentosa era de maravillas y prodigios la misma que fue anunciada y profetizada por Dios como la era de los cielos abiertos el mundo de la trinidad y el milenio de paz. Esta es la más pura y santa verdad que el tiempo la historia y los hechos que vendrán lo probarán lo comprobarán y lo demostrarán para el conocimiento y el entendimiento de la presente generación de incrédulos y negadores que primero tienen que ver la sombra de la sombra para después creer entender y comprender que existe un verdadero Dios que todo lo ve todo lo sabe y todo lo juzga. El deber moral e ineludible de todo buen cristiano humilde inteligente y consciente es dar a conocer el más grandioso y trascendental acontecimiento de los últimos tiempos de la prueba de la vida humana que llega a su fin porque una noticia trascendente no se puede callar y la divina verdad que viene de Dios no se puede ocultar y Dios el Padre Eterno el único Dios viviente que da y quita la vida siempre se confía de los seres que lo aman y los sirven en espíritu y en verdad gloria infinita al divino Padre celestial en los infinitos tiempos y espacios del infinito cosmos sideral y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena fe y de buena voluntad para amar y servir a Dios en espíritu y en verdad del Perú sale la más grande revelación para todo el planeta tierra bueno hermanas hermanos han podido observar 40 de los 4 mil divinos planos telepáticos trato de decirles las cosas en una forma sencilla entendible comprensible estamos manifestando una verdad grandiosa trascendente una verdad increíble yo les pregunto hermanos y saben ustedes por qué es increíble la verdad de Dios alguien alguien se animaría a darme la respuesta porque es increíble la verdad de Dios la verdad de Dios es increíble porque supera toda ciencia toda fantasía toda realidad la verdad de Dios es tan grande como el universo nuestra mente es pequeñito y se resiste pues a creer en una verdad tan grandiosa ¿por qué? porque falta humildad falta inocencia falta espiritualidad falta amor al divino Padre muchos dicen yo amo a Dios yo sirvo a Dios yo cumplo con Dios pero solamente de la boca para afuera en su mente y en su corazón no hay nada de Dios pura apariencia pura hipocresía bueno hermanitos para ir abreviando porque el tiempo vuela miren a mí como les repito yo hablo horas y horas de hace 40 años que venimos difundiendo el conocimiento pero esta vez he decidido hermanitos que ustedes se enteren aunque sea una partecita cada rollo demora una hora para leerlo pero yo solamente voy a cumplir con compartir una paginita de cada rollo tres rollos nada más el primer plano telepático lleva por título mensaje telepático del Padre Eterno al mundo terrestre mensaje segundo el primer mensaje fue ocultado al mundo por la roca religiosa dice el Padre Eterno si hijos se nace buscando la verdad se inicia para el mundo del conocimiento la revelación esperada por siglos y siglos vuestro creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos en el pasado os envió la ley mosaica le sucedió la doctrina cristiana la tercera la que se inicia es la doctrina del Cordero de Dios esta doctrina será llamada también ciencia celeste su principio está en los elementos mismos de la naturaleza la escritura telepática es el medio de comunicación que se vale el creador del universo siempre ha sido así en el pasado las doctrinas de los profetas se recibían por telepatía porque todas las cosas tienen un principio y una causa de ser la doctrina del Cordero de Dios no tiene término porque el universo no lo tiene y por lo mismo se extenderá por toda la tierra será traducida a todos los idiomas del mundo su influencia será tal que hará caer al materialismo explotador porque nueva moral viene al mundo la moral propia del milenio de paz las doctrinas del Padre Eterno siempre transforman a los mundos tal como sucedió en el pasado de la tierra la nueva revelación fue pedida por los actuales espíritus humanos y se os concedió todo instante vivido en vuestras existencias lo pedisteis y se os concedió la nueva revelación es la continuación de las sagradas escrituras una cosa es ser estudioso de las escrituras y otra cosa es ser religioso lo primero es eterno porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen lo segundo es comercio de la fe las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo en la doctrina del Cordero de Dios las llamadas religiones en su moral humana han dividido al mundo de la fe no tienen derecho a hacer tal cosa han olvidado que solo existe un solo Dios no más una sola verdad solo Satanás divide y se divide a sí mismo los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana pidieron al creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado y se les concedió la prueba no olviden lo religioso del mundo que todo espíritu es probado en el destino que eligió vosotros espíritu de la roca hicisteis lo mismo en lejanos mundos dividisteis otros rebaños dejasteis la confusión espiritual en otras criaturas llenasteis de templos materiales otros mundos hasta ahí no más hermano continúa pero tenemos que ir avanzando porque la hora también va avanzando el segundo divino plano traducción telepática de las piedras de Ica dictado por el divino padre Jehová las piedras de Ica representan una remotísima civilización posterior a la civilización atlante esta civilización recibió un tercio del conocimiento de los atlantes ellos se llamaban los venidos del planeta amarillo un planeta desaparecido el reinado de estas criaturas galácticas abarcó un periodo de ocho mil años antiguos un año antiguo equivalía a cuatro de los actuales porque en aquellos tiempos todo era gigantesco incluyendo el tiempo un día y una noche equivalían por cuatro estas criaturas no son de la raíz de Adán lleva porque ninguna pareja de la creación es única de todo hay en la viña del padre y no obstante Adán lleva siguen siendo los primeros padres del género humano hay que distinguir entre lo que es de la tierra y lo venido de fuera de la tierra así como Adán lleva son causa de esta humanidad las criaturas que han visitado la tierra son causas salidas de otras causas del universo expansivo pensante porque lo de arriba es igual a lo de abajo tal como esta humanidad que trata de llegar a lejanos planetas otras criaturas hicieron lo mismo la tierra que pisamos tiene tantos siglos de antigüedad como moléculas tiene la tierra es por ello que ningún científico del mundo ha podido calcular la edad de la tierra porque el número escapa al poder mental humano la civilización de los venidos del planeta amarillo eran criaturas de dos tamaños los que siguieron multiplicándose en la tierra fueron gigantes los primeros que llegaron eran pequeños los gigantes medían hasta ocho metros los pequeños un metro veinte estas criaturas tenían ojos grandes y sus rostros eran muy semejantes algo así como una gran familia de gemelos ellos llegaron en platillos voladores cuando llegaron ellos ya sabían de la catástrofe de los atlantes porque en la televisión solar de estas naves celestes vieron la destrucción de la atlántida esto ocurrió mientras ellos venían en viaje a la tierra los atlantes también habían salido del planeta amarillo ambas civilizaciones salieron de un mismo tronco planetario aunque entre ellos había un tiempo de treinta y tres millones de años de diferencia los atlantes eran más primitivos los últimos fueron las últimas generaciones del planeta amarillo planeta en estado de vejez y pronto a desaparecer los venidos del planeta amarillo eran grandes sabios tenían maravillosas facultades para obrar en la materia eran profetas que leían el futuro de todo lo planetario ellos sabían que iban a partir de la tierra y sabiéndolo es que dejaron grabadas en piedra lo mejor de su ciencia sabían que la piedra grabada sería estudiada por el género humano entre otras civilizaciones en la grabación de las piedras participaron 300 grabadores muchas piedras se encuentran bajo el mar estas aparecerán cuando el hijo primogénito solar Cristo abra las aguas de los océanos porque escrito está que todo lo oculto verá la luz muchos de muchos de esta remotísima civilización serán resucitados del polvo el divino año 2001 esta civilización sabía del cosmos infinitamente más de lo que sabe actualmente nuestra civilización y sabían infinitamente más de lo microscópico del interior de la materia tenían poderes para mandar sobre los elementos su desaparición de la tierra fue por eliminación gradual y natural cuando ellos reinaron la faz de la tierra tenía otra forma los animales prehistóricos estaban desapareciendo sobre la tierra había un tercio de ellos la civilización se comunicaba con la galaxia eran los últimos tiempos de la era llamada era de los cielos abiertos poseían enormes pistas de aterrizaje y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas dibujos galácticos uno de los símbolos más comunes era el tridente en este símbolo representaban a la galaxia trino la galaxia de los soles amarillos pálidos estas criaturas sabían de la trinidad como nadie ha sabido hasta ahora sabían que de los soles alfa y omega de la galaxia trino había nacido la chispita de la que actualmente es la tierra sabían que el sol alfa había fecundado al sol omega sabían que lo de arriba es igual a lo de abajo sabían que en los mundos de arriba se cumplían leyes semejantes a este mundo poseían un gobierno común no conocían la extraña psicología que da la posesión del oro les era desconocido el extraño libertinaje que ejerce el oro sobre los influidos no poseían el complejo al oro ya habían vencido tal extraño complejo en otras existencias en otros mundos la moral de estas criaturas era la misma moral enseñada por los divinos mandamientos que le fueron dados al género humano ellos poseían otra sagrada escritura porque su evolución era otra tenían la sagrada escritura del planeta amarillo porque ningún planeta es desheredado en sus derechos porque todos salieron de un mismo creador hasta ahí hermanos esto continúa hermanos pero vamos avanzando el tercer plano dice así traducción telepática de la geometría de Nazca dictado por el divino padre Jehová esta geometría corresponde a los mismos autores de los dibujos de las piedras de Ica esta geometría simboliza el origen geométrico de la tierra ella representa a los soles alfa y omega de la galaxia trino sus autores son los venidos del planeta amarillo planeta ya extinguido sus autores hicieron tales geometrías con el propósito de dar a conocer su paso por la tierra porque siendo ellos proféticos sabían que su paso por la tierra abarcaría solo un periodo las matemáticas de estas criaturas son de origen solar dominaban los números vivientes poseían la visión numérica conversaban con la materia en un tercio de un todo conocido esta remotísima civilización no es del tronco de Adán y Eva ellos tuvieron su origen en el planeta amarillo porque lo de arriba es igual a lo de abajo en todos los planetas del universo expansivo pensante hay y hubo troncos originales muchas de estas criaturas galácticas las verá el mundo porque serán resucitadas del polvo por el hijo primogénito solar cristo porque en virtud del libre albedrío de los espíritus es que unos pidieron juicio final en el planeta tierra y otros fuera de la tierra las leyes del creador son iguales tanto arriba como abajo las geometrías y las matemáticas de todas las civilizaciones que hubieron en este planeta fueron creadas en los soles alfa y omega del macrocosmos llamado reino de los cielos fueron creadas en el mismo lugar en donde fue creada la vida humana el todo sobre todo salió de un mismo lugar del cosmos y siendo un mismo lugar fue a la vez en todas partes del cosmos porque toda ley salida del padre jamás se detiene es eternamente expansiva se acabarán los actuales mundos materiales y los divinos mandatos del padre jehová seguirán expandiéndose en forma de nuevos mundos esta ley expansiva del universo la sabían los creadores de geometrías y matemáticas de las civilizaciones del pasado es por esta causa que el elemento geométrico por ellos empleado fue el punto la línea y el círculo en las matemáticas de nazca sus creadores se inspiraron de leyes que sabían que tenían que ver con ellos y con los seres que nacerían en el futuro sabían mucho de los actuales hombres sabían incluso de que la actual generación caería en una extraña influencia psicológica como resultado de su complejo de posesión al oro sabían que en esta extraña influencia el actual hombre se regiría no por las leyes cósmicas sino por las extrañas leyes del oro el resultado de ello es que el hombre no mira como un algo propio el cosmos del cual nació esta extraña ceguera de su propia realidad le cuesta al hombre el no volver a entrar al reino de los cielos por sus propias actitudes extrañas el mismo hombre se deshereda estas criaturas autoras de muchos dibujos geométricos grabados en piedras o rocas quisieron advertir a la actual generación del peligro que corrían al dejarse influenciar por la extraña sensación que causa en todo espíritu la posesión la posesión del oro y para terminar hermanos la última página dice el padre eterno la verdadera alegría que debió de haber salido de un sistema de vida justo no salió y una extraña y una extraña alegría fue anidándose en todos los corazones y mentes de los que tuvieron la desgracia y la desdicha de encontrarse en este mundo con una extraña forma de vivir ideada por un grupo de ambiciosos esto constituye la tragedia humana de todos los tiempos los creadores y sostenedores de tan extraño sistema de vida nada saben ni quieren saber de la divina moral del padre porque para nada tomaron en cuenta el divino evangelio del padre cuando decidieron crear un sistema de vida la psicología humana giró en torno a la mayor capacidad de oro que poseía tal o cual persona la psicología humana fue desvirtuada por una extraña psicología porque nadie pidió al padre la riqueza ni los llamados ricos la pidieron porque nada injusto se pide al padre desde el momento en que ningún rico entra al reino de los cielos la llamada riqueza nadie la conoce en el reino y a todo lo desconocido del reino se le llama extraño al reino la más microscópica inmoralidad es extraña en el reino de los cielos los seres del mundo antiguo lo sabían porque pidieron vivir la fascinante era de los cielos abiertos la misma era que se avecina a esta generación esta era que estremecerá al mundo la inicia el hijo primogénito solar cristo el hijo mayor del padre ya está en la tierra su rostro está madurando es decir que un brillo solar está naciendo de cada uno de sus poros porque todo brote principia desde lo más microscópico hacia lo grande principia desde lo invisible a lo visible muchos han conversado con el hijo primogénito y no se han dado cuenta se darán cuenta cuando el brillo de su rostro se haga visible al ojo humano escrito está que el hijo de dios vendría al mundo brillante como un sol de sabiduría los antiguos de Ica y Nazca llamaban al hijo de dios el niño de la faz radiante venido de los lejanos soles de colores del macrocosmos llamado reino de los cielos y sabían que su nueva aparición sería en los últimos tiempos del extraño mundo creado e inspirado en extrañas leyes del oro y sabían que su aparición causaría espanto en la bestia y en la ramera del extraño mundo del oro y sabían que su llegada sorprendería al mundo tal como sorprende un ladrón de noche escribe el alfa y la omega hermanitos para terminar hermanitos unos minutitos para cumplir lo que se ha ofrecido y estos no sé si ya lo tienen o se les va a entregar hermanitos como un recuerdo es una separatita donde donde están las conclusiones de todos los hermanitos que han conferenciado el día de hoy bueno mi tema ya ustedes saben los padres solares nos visitan constantemente yo lo digo con evidencias este es el fruto intelectual de un padre solar lo que el hombre llama extraterrestre un padre solar es un hijo mayor de dios es un ser más antiguo que el ser humano ha nacido más sabe más conoce más entiende más comprende mejor al divino creador y a su infinita creación ellos viajan por el espacio infinito en sus naves plateadas conocidas por nosotros como los platío voladores ellos nos visitan el problema es que nosotros estamos muy dormidos estamos muy mundanizados materializados estamos muy endurecidos hermano ellos caminan por nuestro lado hermanito muchas veces nos dan la mano conversan con nosotros y nosotros nunca se presentan ellos a todo lujo siempre humildes se presenta por lo general como un diría yo como un agricultor un campesino un minero siempre humildes a mí lo que me ha impactado en su sabiduría y lógicamente hermanos me puse a pensar de quién se trata quién puede ser y como leía yo constantemente la biblia llegué a la conclusión es el hijo de dios lo reconocí lo identifiqué y eso me ha dado precisamente recibir este divino conocimiento que para mí es un premio ahora este conocimiento no viene para mí solo ni siquiera viene para Perú viene para todo el planeta y gracias infinito al divino padre se está difundiendo en todo el planeta por el internet muchos ya lo van conociendo lo van reconociendo lo van aceptando llaman felicitan agradecen nos dan palabras de aliento y de vez en cuando hermanitos nos envían 20 dólares 50 dólares 100 dólares con eso yo mando hacer el material que ahora no sé si ya les han dado o todavía no les han dado mensaje telepático del padre eterno exacto ese es el producto hermanitos de la voluntad de los hermanos porque me ayudan para difundir el conocimiento lo que hago yo es hacerlo pasar en la computadora sacar copias y obsequiarlo así de sencillo bueno ahora si nos vamos de frente a ver en base a mis diálogos con el divino autor de la divina revelación alfa y omega y a la lectura profunda y analítica de los rollos telepáticos he logrado conclusiones sobre diversos temas y uno de los cuales son las geometrías de Ica y Nazca así como así como el reciente descubrimiento de cuerpos que evidencian nuestra permanencia nuestra permanente relación con seres de otros mundos que viajan por el espacio infinito cumpliendo misiones encargados por el divino padre Jehová quien desde quien desea que sus hijos avancen progresen y evolucionen en el plano moral espiritual y material para llegar a conocer y dominar la ley del espíritu y la materia y así puedan conocer más y comprender mejor el infinito universo que nos rodea desde que el mundo es mundo siempre hemos sido visitados por seres procedentes de otras dimensiones del infinito cosmos solo solo que la humanidad naciente no ha tenido la habilidad mental ni la capacidad intelectual de conocerlos y reconocerlos como padres solares porque ellos por lo general toman la forma humana para hacerse presente entre los seres humanos y comunicar sus sabias y sublimes enseñanzas en primer lugar analicemos el significado científico filosófico y espiritual de la divina palabra Dios la palabra Dios en ciencia celeste significa divina idea de origen solar nos enseña nos revela y nos explica que todo viene de los soles todo viene de arriba la vida viene de arriba la salud viene de arriba la inteligencia la moral la verdadera ciencia viene de arriba la tecnología la sabiduría la verdad y la justicia viene de arriba el conocimiento de todo cuanto existe sobre la faz de la tierra y la misma tierra viene de arriba todo tiene origen solar y los soles son extraterrestres lo que significa que hasta el mismo universo material tiene origen extraterrestre voy a responder tres preguntas ¿por qué en el Perú se dan muy frecuentemente avistamientos ovni? porque el Perú es un país profético por voluntad divina el nombre de Perú está escrito en el Antiguo Testamento en la Biblia en el libro de Esdras capítulo 2 versículo 55 escrito está a los hijos a los hijos de Perú da significa que al final de los tiempos de la prueba de la vida a los hijos que viven en esta parte del planeta llamado Perú se nos daría una parte del conocimiento universal que viene de Dios divina profecía que se está cumpliendo al pie de la letra en estos últimos tiempos llamados modernos por un lado la presencia de un ser que escribe un trascendental conocimiento durante tres años de modo silencioso y que explica al mundo todo aquello que no conocía hasta todas las historias recientes de éxito que llaman la atención del mundo economía gastronomía deporte por citar solo algunos ejemplos dejan entrever a las claras que nuestro suelo es es en esencia místico mágico magnético vivo e interactivo en mayor grado que en otras latitudes significa que nuestro Perú ha sido escogido precisamente por Dios para dar este divino conocimiento y por algo será hermanas hermanos segunda pregunta tiene relación esto con la aparición de muestras grabado líneas o evidencia extraterrestre en gran parte de nuestras culturas pre-incas y por qué sí desde luego la respuesta es sí porque así como está escrito que habría señales en los cielos así también está escrito que habría prodigios en la tierra las geometrías que se han descubierto y que se siguen descubriendo tales como las llamadas líneas de Nazca así como los seres hallados recientemente nos invitan a pensar que efectivamente hemos sido visitados continuamente por seres que son nuestros hermanos mayores quienes nos brindan conocimientos y enseñanzas así como nos muestran formas de sobrevivir y también nos enseñan a entender comprender y hacer los méritos respectivos para lograr la ansiada eternidad tercera pregunta entonces los seres de palpa Nazca son terrestres extraterrestres o intraterrestres y por qué definitivamente no son terrestres por qué porque está demostrado que un cuerpo normal no es capaz de sobrevivir tanto tiempo a no ser por un procedimiento que permita ello por qué porque sólo a ciertos seres les aplicaban estos procedimientos y no a todos que deseaban establecer rescatar o dejar como legado en el tiempo habrán tenido la misma idea que nosotros al preservar para la posteridad a personas y ejemplos de honor y heroísmo como grandes lecciones a futuro o adicionalmente estos seres con los que convivieron tuvieron un mensaje mayor para nuestra generación ellos intuían que hay algo preexistente a todo eso preexistente era la esencia viviente conocida actualmente como el espíritu como humanidad como debemos sentirnos si se da el caso llegar a la conclusión que hemos tenido contacto o interacción con seres de otros mundos bueno simple y llanamente debemos sentirnos satisfechos al saber que somos creaciones de un padre eterno y tener la herencia del divino creador y saber que como espíritus somos eternos inmortales e indestructibles fuimos creados una sola vez y existiremos por toda eternidad y pasando por infinitos tiempos espacios dimensiones geometrías y filosofías llegaremos a conocer más y mejor a nuestro divino creador y padre universal significa hermano para terminar que nosotros tenemos la herencia de dios si nuestro divino creador es eterno significa que nosotros también somos eternos y que con el correr del tiempo vamos a llegar a ser dioses pero dioses de nuestras propias obras es por eso que el divino padre desea que hagamos solamente el bien nada más que el bien eso es lo que desea el divino padre pero el entendimiento humano no lo capta no lo entiende y precisamente por no cumplir con la voluntad de dios el mismo ser humano se complica para futuras vidas tendrá que estar pagando deudas y deudas y deudas eso es lo que quiere evitar el divino padre al darnos divino conocimiento el divino padre quiere poner punto final al mal pero no quiere presionarnos por el momento nos da la maravillosa oportunidad pero si nosotros seguimos en lo mismo ya usted sabe que la paciencia también se agota y el divino padre actuará con severidad dará órdenes a los elementos vivientes de la naturaleza y se acabó la historia pero repito antes el divino padre nos avisa nos da un ultimátum ya de nosotros depende a qué tanto entendemos qué tanto comprendemos y qué tanto hacemos la divina y santa voluntad del divino creador así de sencillo bueno hermanas hermanos yo les agradezco de corazón vuestra paciencia vuestra perseverancia en el camino espiritual quiero decirles un proverbio y una frase filosófica el proverbio dice así la sabiduría es un don divino cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino creador lo repito la sabiduría es un don divino cultivarla y perfeccionarla es nuestro deber y compromiso ante el divino creador el pensamiento filosófico dice así cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de dios estaremos lo repito cuanto más humildes y conscientes seamos más cerca de dios estaremos gracias hermanas gracias hermanos y será hasta cualquier momento gracias hermanos bien ha sido la participación de nuestro hermano Antonio Córdoba como todos sabemos nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada él es el depositario y custodio por voluntad divina de la divina revelación alfa y omega esperen un momentito hermanos no se vayan vamos a tener una sesión de fotos y nuestro hermano Antonio Córdoba Quesada también va a entregar un presente a los hermanos que han estado en exposición al final hermanos ustedes pueden subir pueden tomarse fotos con el platillo volador con la foto de la momia para que se lleven un recuerdo de este congreso nacional a ver hermanito si fueran tan amables hermanitos mi hermano Julio Chamorro a ver por donde anda hermano Julio hermanito un recuerdito hermano gracias gracias hermanito gracias hermanito César Soriano Ríos a ver hermanito César no está uy se fue o volverá de repente a ver hermanito César si fuera tan amable con cuidado nomás con cuidado hermanito muchas gracias hermanito por su presencia gracias hermano muy amable nos estaremos viendo en cualquier momento ya hermano a ver mi hermano también ya se fue Rafael Mercado Benavente hermanito a ver a ver hermanito de una vez hermanito gracias hermanito gracias a usted hermano gracias a ver ya gracias hermanito mi hermano Anthony Choi no hay Gladys Córdoba no hay ya entonces te lo guardamos ya hermanitos tiene su vinito bueno hermanos a nuestro hermano que dirige la hermandad le hacemos entrega de este diploma por su participación en este congreso hermano lindo gracias hermanito ya listo hermanitos este brindaremos hermanitos por la gloria infinita del divino padre Jehová por la gloria infinita de la divina revelación alfa y omega y por la unificación de la humanidad salud hermanitos salud salud con todos a ver salud 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 salud